Sura de los aposentos privados Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Y el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso Y 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 el misericordioso, el misericordioso Esos que te llaman desde la parte de atrás De las habitaciones privadas En su mayoría no razonan Más les valdría esperar pacientemente a que salieras ante ellos Y Allah es perdonador y compasivo Vosotros que creéis Si alguien que no es digno de confianza Os llega con una noticia Aseguraos antes No vaya a ser que por ignorancia Causéis daño a alguien Y tengáis luego que arrepentiros de lo que hicisteis Y sabid que entre vosotros está el mensajero de Allah Y que si os obedeciera en muchos asuntos Ya habríais caído en la perdición Pero Allah os ha hecho amar la creencia Haciéndola hermosa en vuestros corazones Y ha hecho que detestéis la incredulidad La perversión y la desobediencia Esos son los rectamente guiados Favor de Allah y Merced Y Allah es conocedor y sabio Y en vuestros corazones Y si dos bandos de creyentes luchan entre sí, reconciliadlos. Pero si uno de ellos abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que vuelva a la orden de Allah. Y si lo hace, arreglar las cosas entre ellos con justicia y siendo equitativos. ¿Es cierto que Allah ama a los equitativos? Los creyentes son en realidad hermanos. Reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Allah para que se os pueda dar misericordia. Ya ayuhal lathleen amanu la yaskar coupumun min quasi a sa en yacoonu khayran min hum Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es cierto que algunas de ellas son delito y no os espiéis unos a otros ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. ¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? ¿Os resultaría horrible? Y temed a Alá, pues realmente Alá acepta a quien se vuelve a él y es compasivo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para que os reconociérais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Alá es el que más le teme. Alá es conocedor y está perfectamente informado. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dicen los Beduinos Creemos Di No creéis Decid más bien Nos hemos sometido Pero aún no ha entrado en vuestros corazones la creencia Pero si obedecéis a Alá y a su mensajero No menoscabará nada de vuestras acciones Es cierto que Alá Es perdonador Compasivo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los creyentes Son aquellos que habiendo creído en Alá y en su mensajero No dudan después Y luchan con sus bienes y sus personas en el camino de Alá Esos son los veraces Dí ¿Es que pretendéis enseñarle a Alá ¿Cómo debéis adorarlo? Cuando Alá sabe lo que hay en los cielos y en la tierra Y cuando Alá es conocedor de cada cosa Te echan en cara a haber entrado en Islam Dí No me echéis en cara a vuestro Islam Sino que por el contrario Es Alá quien nos ha favorecido a vosotros Al haberos guiado a la creencia Si sois sinceros Es verdad que Alá Conoce lo desconocido de los cielos y la tierra Y Alá ve lo que hacéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!